Ay, mira, manita, después de piscar todo esto, pues yo creo que... ¿Qué te pasa tú? Estoy triste porque yo ya quería irme a descansar, pero tengo que ir a cuidar los chilpayates de la vecina, óyelos. Después de todo andar piscando aquí todavía, ir a cuidar chilpayates. Ay, pero todavía están chiquitas, mira. Ay, esta sí está grandota, mira. Mira, esta sí. Tan como tú, ¿comprendirás? Mira, nada más parecen los huevitos de mi viejo. Ay, bolosa. ¿Se encanta la cosa? Acuérdate de lo que quedamos en la tarde, ¿eh, Rumialda? Ah, sí, que vamos a ir a comer ya en la tardecita. Y al restaurante donde te voy a llevar con Doña Pita, ahí sí funcionan. No, ya te lo dije que no funcionan. No funcionan y no funcionan. Sí, funcionan y sí funcionan, Rumialda, entiéndeme. Ay, pero ¿cómo serás mula? Ya te lo dije que no funcionan. No funcionan, no funcionan. Rumialda, entiéndeme que sí funcionan. Vas a ver, ya te vas a dar cuenta. No, 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 no. Yo no creo en eso. ¿Por qué no crees? No, pues... Pues es que no es cierto. Sí es cierto. Muchas veces piensan que nomás está en el coco, pero no, fíjate que no. Yo te lo estoy diciendo que eso nada mata en la cabeza. Y más, ¿cuándo te la meten? Pero sí, es cierto. Sí funciona, Rumialda. Qué sucia eres tú. Dale, tía, hermosa. Que sí funcionan. Yo sé lo que te digo. Vamos al restaurante de La Pita y sí funcionan. Ahí los estos, ¿cómo se llaman? Los ostiones. Están fresquecitos en ese restaurante. Fresquecitos y te va a funcionar bien. No, pues no funcionan. ¿Qué? ¿Ya los probaste si no te funcionaron? No, pues yo no les he probado. Pero mi novio sí se tragó dos docenas. ¿Y qué? ¿No le funcionaron? Pues de 24 nomás le funcionaron ocho.